hola clipetes hoy tengo en mi caja de unboxings del revolution 5 pro de nacom un controlador pro para la playstation que tiene unas ideas que nos hacen explotar la cabeza vamos con ello pues aquí tenemos este revolution 5 pro un mando que digamos que tiene más funcionalidades que los mandos normales para poder así darle pues un toque más a nuestro juego tanto si es para playstation 5 playstation 4 o pc una cosa bastante curiosa es el hecho de que ya en la imagen de la caja podemos ver que el diseño se parece más al de un controlador de la xbox que al del dual sense de playstation pero vamos a contar qué es lo que tiene este mando y antes hay que sacarlo de su caja lo primero que nos encontramos es en la caja pues una imagen del mando con este touchpad que tenemos aquí con los joysticks botones y demás aquí tenemos que es producto con licencia oficial de playstation y en la parte de atrás nos encontramos con un esquema de todas las partes que tiene este controlador así que levantamos la tapa y nos encontramos primero con la guía de inicio rápido así este papelito con información tenemos aquí pegatinas tenemos también aquí más papeles y aquí tenemos la caja donde está el controlador en este estuche que abro bueno hasta una gamuza y todo y en el estuche tenemos varios elementos en la parte superior veis que tenemos aquí un cable hiper mega largo y esto nos va a servir para dos cosas primero para cargar el mando pero también para poder jugar con el mando conectado en el caso en el que tengamos poca batería y pues queramos jugar y no podamos esperar a que se cargue el cable tiene un acabado de tela trenzado es un cable bastante robusto y como veis por un lado tiene conexión usb tipo a y por el otro conexión usb tipo c esta parte de aquí es la que va a ir conectada al controlador y esto va a nuestra consola playstation en el caso de la 5 slim ojo cuidado que ya no puede ir delante tiene que ir detrás porque delante ya sabéis que han puesto dos puertos usb tipo c pero todo eso mucho más os lo hemos contado en el vídeo que hemos hecho de la nueva playstation 5 slim así que no os lo perdáis y continuamos con este naco vamos a echar un vistacillo a ver cómo es y realmente una de las cosas que más nos llama la atención es su diseño porque pues porque lejos de recordarnos al dual sense de playstation 5 no recuerda más al controlador de la xbox bueno realmente podríamos decir que es un poquito una mezcla de los dos porque aquí podéis ver con respecto al controlador de la xbox que la distribución de los joysticks y de las botonaduras es muy parecida lo que pasa es que el controlador de xbox no tenemos el touchpad en la parte superior mientras que en el controlador dual sense sí que lo tenemos así que la única cosa es que los joysticks están dispuestos de manera diferente esto puede perjudicar nuestro juego pues depende si finalmente utilizamos sólo este controlador el de naco posiblemente no acabemos teniendo ningún problema en acostumbrarnos de hecho el controlador de xbox tiene muchísima fama y funciona fenomenal el problema no lo vamos a encontrar si estamos cambiando de uno a otro porque realmente la forma en la que jugamos difiere y cuando queremos además jugar pues como unos pros pues ese tipo de cosas pues a lo mejor nos acaban ralentizando un poquito por lo menos al principio por lo demás tenemos un mando que es bastante más plano que lo que nos encontramos en el dual sense tenemos aquí la cruceta de control que como veis pues está dispuesta como en una sola pieza al contrario de lo que sucede en el dual sense que son cuatro botones para poder manejarnos por la interfaz en esta parte de aquí tenemos los botones de acción que son iguales que en el dual sense en esta parte de aquí tenemos el panel táctil aquí tenemos el botón de playstation en la parte inferior tenemos el botón de mute para el micrófono y si lo damos la vuelta nos encontramos con los gatillos por aquí tenemos los botones traseros y en esta parte de aquí tenemos la conexión para poder habilitarlo en modo inalámbrico o utilizar cable la conexión para poder conectar el cable usb tipo c y aquí tenemos este botoncito que es un botón configurable una de las cosas que tiene este mando que no tiene el dual sense es la parte del gatillo adaptable tenemos aquí dos posiciones que hacen que el gatillo pueda descender más o descender menos en esta parte por ejemplo si le doy el gatillo veis que se hunde más y si le vuelvo a dar se hunde un poquito menos esto si bien es cierto que el dual sense normal no lo tiene sí que lo tiene el dual sense edge el controlador pro de playstation la diferencia con respecto a esto es que en el dual sense edge nos encontramos con tres posiciones diferentes mientras que en el nacom sólo tenemos dos así que dependiendo de lo que vayáis a utilizar esta función pues a lo mejor es mejor el dual sense edge que el nacom porque además estamos hablando de dos mandos profesionales pensados para sacarle el máximo partido a nuestro juego que tienen precios bastante parecidos porque son 230 euros frente a los 240 que cuesta el dual sense edge pero antes de seguir contando más cosas lo suyo es terminar de sacar el resto de accesorios que tiene este estuche porque lo vamos a necesitar para empezar lo que tenemos aquí es el dongle un dongle que nos va a permitir la conectividad bluetooth con nuestra playstation o con nuestro pc así que mientras que por ejemplo el dual sense edge se conecta directamente a nuestra consola sin ningún tipo de accesorio extra este sí que va a necesitar este dongle y ahora vamos a sacar este estuchito tiene un mogollón de accesorios son pesas de 10 gramos de 14 gramos o de 16 gramos de esta manera podemos poner un peso que se pueda ajustar más a nuestra jugabilidad porque hay gente que le gusta que sea un poquito más ligero y gente a la que le gusta meterle más peso levantó la tapa y lo único que tengo que hacer es colocar el pesito aquí ya está se colocaría un peso y en el otro lado el mismo peso claro 16 gramos no vaya a ser que tenga ser uno 16 en el otro 10 y al final acabé jugando un poquito así de aquella manera que más cosas tenemos en el estuche bueno pues tenemos esta cruceta que podemos intercambiar con esta otra de aquí por si acaso nos gustase más este tipo de diseño iría ahí y entonces lo podríamos cambiar pero no sólo por una cuestión de diseño sino también por una cuestión de jugabilidad porque si te ponemos esta cruceta lo que tendremos es cuatro direcciones y ponemos esta otra tendremos ocho direcciones porque también aplicaría las diagonales que no es que aquí no podamos aplicar las diagonales vale pero que al final si redondito esto nos va a proporcionar pues un mejor agarre en el dedo cuando queramos pulsar en una dirección o en otra adicionalmente tenemos dos tipos de cabezales diferentes uno que es como más gordo más grande veis que en esta zona de aquí lo que tenemos es algo que es convexo no con cabo como nos encontramos con los otros cabezales y tenemos también estos otros que podríamos decir que son más planos aquí además nos encontramos una textura que es más rugosa que es más punteada y tenemos dos de cada uno así que si nos apetece jugar con uno de ellos en un dedo pues podemos ponerlo y si nos apetece jugar con los dos pues podemos poner los dos vamos que podemos hacer la combinación que nos dé la gana con los joysticks los que vienen por defecto en el mando veis que son cóncavos que además tienen texturas diferentes este de aquí tiene una textura distinta a este otro de aquí así que bueno pues siempre podemos personalizarlo un poco a nuestro gusto y por último tenemos esta pieza que es un adaptador mini jack veis aquí que tiene la conexión mini jack para poder colocarlo en el mando y así poder conectar unos auriculares inalámbricos en la parte de atrás por cierto tenemos más botones este por ejemplo nos permite poner el mando en configuración playstation 5 este playstation 4 y este en pc aquí tenemos también el modo de perfiles para poder ponerlo con perfiles de juego que se adapten a nosotros por aquí tenemos el botón de bluetooth control de volumen y demás la parte del agarre es texturizada y es anti deslizante es una goma diferente es un plástico diferente del del resto del mando que es mate es un plástico suavecito pero estas zonas de aquí son anti deslizantes que permiten un muy buen agarre por cierto que tenemos aquí botones en esta parte de aquí y tenemos también aquí botoncitos que podríamos decir que es pues el equivalente a las palancas que tiene el playstation pro donde he dicho playstation pro quería decir playstation y me faltan creo que un par de cosillas más que nos he dicho que es este selector de configuración que podemos poner en clásico o avanzado y este botoncito de aquí que es el botón multifunción pues ya lo hemos probado y cuáles son nuestras sensaciones bueno pues para empezar os tengo que decir que es comodísimo posiblemente este sea el factor más importante a la hora de elegir estén a confrente algún dual sense de playstation y la verdad es que la ergonomía es excepcional se sujeta súper bien se juega muy bien los joysticks responden fenomenal el dipad también es decir que todo lo que tiene que ver con el manejo aplicado a la partida que estamos realizando la verdad es que es fantástico y la respuesta también me ha parecido muy buena posiblemente haya alguna diferencia de algún milisegundo con respecto al dual sense porque al final estamos utilizando un dongle en vez de conectar directamente a la consola pero en el juego que yo he realizado la verdad es que no he notado una grandísima diferencia lo que sí que tengo es algún punto que otro negativo para empezar si queremos que funcione el motor de vibración vamos a tener que conectarlo a una playstation 4 oa un pc es decir que en playstation 5 no es compatible algo que al final pues acaba perdiendo un poco la esencia de juego porque ya sabéis que la playstation 5 con el nuevo dual sense lo que hace es fomentar precisamente la experiencia de juego a tus manos tanto con los gatillos adaptativos porque no es lo mismo adaptativo es decir que los gatillos ofrecen una resistencia a adaptable es decir que lo que podemos hacer es modificar el recorrido del gatillo esto es una de las cosas que menos me han gustado porque la vibración del dual sense la verdad es que ya la tengo súper asociada en el juego pero quizás para algunos usuarios para los que esto no es importante pues pueda prescindir de eso teniendo un mando que funciona muy bien y con el que se puede jugar muy cómodamente otra de las cosas que no me han gustado mucho pero que ya os digo que esto va a ser una cuestión de acostumbrarme posiblemente es el tema de los botones sin querer pulso los botones estos botones que son configurables para mí están demasiado integrados en la empuñadura la solución del dual sense que se basa en unos gatillos un poquito más elevados y en la posibilidad pues de mover más estos dedos yo creo que encaja más el tema de los pesos también me parece muy interesante porque le aporta un poco más de robustez al mando a la hora de sujetarlo te da sensación pues como de que controlas mejor la partida y el touch pack táctil la verdad es que también funciona muy bien ahora no lo veis pero tiene una serie de leds en los laterales por cierto que en la parte de atrás en el botón de perfil tenemos la posibilidad de elegir entre cuatro perfiles que están ya pre configurados aunque siempre podemos conectarlo a una aplicación que tiene que podemos descargarnos en nuestro ordenador para poder personalizar esos perfiles e incluso poder compartirlos con nuestros amigos en definitiva a mi escena con revolución 5 pro es un mando que me da unas sensaciones un tanto agridulces me parece que tiene una estupenda manejabilidad como decía le faltan algunas cosas que sí que tiene el dual sense y quizás la mayor pega la podemos encontrar en el precio 230 euros es decir que vamos a tener muy complicado decidir gastarnos ese dinero en un mando teniendo en cuenta que hay algunas limitaciones que quizás el hecho no tenga aunque también os digo quizás la sensación que tengamos en la playstation 4 sea diferente pero como yo la he probado en la playstation 5 pues eso es lo que os puedo contar así que hasta aquí este nacon revolución 5 pro nos vemos en el siguiente vídeo